Bueno, estoy checando ahorita un montón de material que tengo aquí, por ejemplo, este fue el primer demo que pienso que Camilo y yo deberíamos demostrarlo, como inició Coqui, las primeras versiones de La Bonita que ahora se llamaba, estará ahí después, ¿no? Se grabó en Colombia en el estudio JPL, que es Juan Pablo Lizarazo Este, sí, le leen ahí dice 2004, 28 de agosto, 28 de agosto del 2004 y se llamaba Coqui Line Cuando esto entró a RAC, entró a Reactor, en DF, porque nos buscaron, se mandó esto a Reactor Nos llamó Rulo, y pues que le gustaba mucho Coqui, y se le envió este, con La Bonita Star Eyes, que se llamó después, y luego con Big Fat Jumbo, que Big Fat Jumbo también ahorita les cuento, pero también sonó bastante